Soy sonrisa yerta, el ocaso de una mirada, triste mañana envuelta de silencio y soledad. Soy el tal amo sombrío que te busca entre sus sueños, soy el sollozar de un río sumergido en orfandad. No existe paz que alcance mi ser, hoy que no estás. Siento fenecer la melancolía. Desde el cruento día que dijiste adiós. Amén. 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 Amén.